Xabelardos, hoy debo de contarles una triste noticia. ¿Recuerdan el capítulo anterior en que regresamos a casa y la encontramos totalmente tapada por piedra reforzada y la habían echado la culpa al señor Flames? Pues bien, yo sospecho que realmente fue Bill Rock el que hizo esto, no me queda duda hasta la verdad. En ese momento a lo que llegué a casa me di cuenta que todos mis animales habían sido asesinados brutalmente, pero al menos señor Tosino estaba vivo, por eso no estaba del todo triste porque aún tenía la seguridad de que mi fiel amigo señor Tosino seguía con vida. Y fue justo luego cuando se metieron todos, prácticamente todos los habitantes de Planeta 115 a mi casa. O sea, yo estaba flipando por lo que había pasado en mi hogar y ellos aprovecharon y se metieron. Pues bien, en ese momento ocurrió algo muy trágico. Al parecer Bill Rock y Damtsetsu habían entrado aquí y... bueno... Señor Tosino, ya no está en ningún lado. Señor Tosino, has sido asesinado. Ya no sé qué más hacer con mi vida, Xabelardos. Ya nada tiene sentido. Perdimos a señor Tosino. Fue brutalmente asesinado por uno de los dos, por Bill Rock o Damtsetsu. Pero tengo pruebas y sé que Damtsetsu fue el que hizo esto. Tal vez él no habrá sido el que cubrió por completo mi casa de piedra. Tal vez fue Bill Rock, pero Damtsetsu fue el que hizo lo peor de todo. Fue el que dio el golpe final a mi corazón. Fue el que asesinó brutalmente a señor Tosino. Y eso no se va a quedar así. Primero, debo de salir de esto. Todo este lugar me recuerda a señor Tosino. Además de todas mis otras mascotas que también las quería mucho. Mis pollos, mis vacas, todo, todo. Incluso el aldeano que tenía aquí que había contratado para trabajar. Todo lo perdí. Ah, hasta había plantado un árbol aquí. Incluso eso me destruyeron. Lo he perdido todo, Xabelardos. Y más aún cuando perdí al señor Tosino. Había olvidado por completo que el señor Tosino seguía aquí. Y no creí que ninguno de ellos, de los que entró en mi casa, hubiera sido capaz de hacer algo como esto. Pero recién fue ahora que me di cuenta que señor Tosino no estaba más. Señor Tosino. Así que creo que debo de salir de aquí. Todo esto me recuerda a señor Tosino. Me recuerda a mis amigos, al aldeano que contraté, a mis animales, a todo. A una vida con señor Tosino. Pero si él ya no está, ya no tiene sentido quedarse aquí. Así que es hora de marcharse. Esto ya no será más mi hogar. Así que es momento de irse. Aquí pusieron que es venganza del señor Flames. Pero eso es mentira. Yo maté a un dragón de Damsetzu. Pensando que era de Billrock realmente. Pero bueno, lo hice porque era ilegalísimo. Eso no estaba permitido. No se podía viajar en dimensiones. Pero ellos lo que hicieron fue venir. Le echaron la culpa al señor Flames. Pero aquí dice, aquí está la clave. Es venganza. Hoy estaré triste y llorando. Pero mañana comenzará mi venganza. Bueno, por ahora tengo que salir de aquí. Ahora sí a empacar todo y a irnos de esta casa. Descanse en paz señor Tosino. What the fuck? ¿Es esto? ¿Qué? What? ¿Pone? O sea, ¿me pusieron? Descanse en paz señor Tosino. Carne podrida. ¿Carne del señor Tosino? ¿Qué? ¿Quién fue el hijo de su pinche madre? Encima que matan a señor Tosino. ¿Se vienen a burlar de su muerte y a ponerme eso en casa? Tengo que acabar con esto, en serio. Y ponen una cabeza. What the fuck? Ponen una cabeza de zombie aquí. ¿Qué es esto? Tengo que llevarme la carne del señor Tosino. O sea, no puedo dejarlo aquí. No sé para qué es Graves 2. ¿Para qué es esto? A ver, carne de Boris Action League se nos sirve. Me llevaré la piel del señor Tosino y la carne del señor Tosino. Al menos, al menos lo guardaron. O sea, al menos podré llevármelo para hacerle una tumba como él se lo merece. A ver, vamos a llevarnos la carne del señor Tosino. Y bueno, esto es carne de zombie. Aquí tenemos la carne del señor Tosino y la piel del señor Tosino. Al menos le haremos una tumba como se me lo merece en nuestra nueva casa. Esta ya no sirve más. Ya voy a empacar. Pero primero quiero ver qué rayos es lo que me han puesto aquí. What the fuck? What the fuck? ¿Qué acabo de ver? Ay, me reiría más si fueran en otras circunstancias. Pero en estas no realmente. Ay, sí me di un poco de risa, pero ahora es el momento de sufrimiento. Ahora no es el momento de felicidad. Muy bonito y todo, pero es hora de irse. ¿Y esto? ¿Qué es esta pantalla negra? ¿Por qué no se ve nada? Cállate, pinche elefante. Estoy triste. Pero bueno, no hay problema. Es hora de irse. Un momento, estos árboles no estaban aquí antes. Yo que recuerdo en mi casa no estaba entre tantos árboles. O sea, el que me hizo esta desmadre... Encima me plantó árboles aquí. No sé con qué intención, la verdad. Miren todo lo que me han hecho a mi morada. Pero bueno, este ya no será más mi hogar. Es momento de salir de aquí. A ver, esto fue el señor Flames, pero bueno. No sé qué trató de poner aquí el señor Flames. ¿Y quién puso esto de acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, ahora cómo entro a mi casa que no veo nada. Ahí fue. Genial. Bueno, ya es hora de empacar. Y cuando ya tengamos todo listo, partiremos hacia un nuevo rumbo. No sin antes despedirnos del señor Tocino como se lo merece. Descansa en paz, señor Tocino. Todos los que te amamos te extrañaremos. No sé cómo seguiré avanzando sin ti, señor Tocino. Espero poder continuar. Pero lo haré. Lo haré por ti. Lo haré por ti, señor Tocino. Vengaré tu muerte. Vas a ver. Acabaré con los responsables que te hicieron esto. No plantaré tu tumba aquí. Porque tú te mereces algo mucho mejor, señor Tocino. Aquí no voy a poner tus carnes ni tus pieles. Eso lo haré en mi nuevo hogar. Te crearé un cementerio bueno. Pero aquí fue donde moriste. Así que aquí dejaré este cartel. Señor Tocino, espero que donde estés me acompañe siempre, señor Tocino. No, señor Tocino. No, señor Tocino. Bueno, ya. Hay que continuar. Bueno, chavales. Ya estoy listo para partir. Ya tengo mis maletas aquí. Tengo todo empacado. Y estoy listo para dejar este lugar. Ya recogí todo lo necesario. Para llevármelo. Y aquí se quedará el letrero del señor Tocino. Junto a estas antorchas que puse. Espero que nadie vaya a hacer nada con eso. Pero bueno. Ya este lugar ya no es más. Buen día, grupo. A nuestro hogar. What the fuck? Me asusté ese pinche creeper. What the fuck? ¿Por qué me hizo asustar demasiado ese creeper? Es que pensaba que estaba aquí completamente solo. Y de la nada. Apareció un creeper. No, 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 no. Crepe, 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 crepe. A ver, a ver. Deja en paz la tumba. Bueno, no la tumba. El memorial del señor Tocino. ¿Cómo amanecieron? Ay, yo soy... Buen día, grupo. Acá van los de... ¿Anda a estudiar? Eso hace. Ya. Ahora sí. Vámonos. Vámonos de este infierno, chavales. Todo ha quedado de esta forma. He sacado todas las antorchas. Ahí también se queda la tumba del señor Manolo. F en el chat por Manolo. F en el chat por... Manolo XD. Lo recordaremos. Pero bueno. Es hora de partir. Adiós, antiguo hogar. Tantas desgracias me trajo este lugar. Adiós, Ricardo Milo 115. Es hora de partir y buscar otros rumbos. Espero encontrar un lugar mucho mejor que este. Súper, súper que hiper contra bien alejado de las casas de todo el resto. No quiero volver a encontrarme con Bill Rock nunca más. Bueno, chavales, a partir de aquí ya no quiero grabar. El recorrido porque no quiero que nadie se entere dónde está mi casa. Ahora sí quiero que esté sumamente segura y que nadie se pueda meter. Así que estará en una ubicación desconocida. Entonces adelantaremos el video hasta el momento en que ya llegué al lugar donde voy a construir mi hogar. Ni con Damzetsu. Bueno, con Damzetsu tal vez en algún momento lo partiremos. Le rajaremos la cara así con esta espada diamante. Lo vamos a rajar. Pero bueno. Hay que partir con maletín en mano. Y desde hoy comienza una nueva vida, chavales. El Jorge Isaac 115 bondadoso se acabó. Ahora sí llega Jorge Evil 115. Sí, la copia de Luzu Evil. Pero la situación lo amerita. He sufrido cosas muy parecidas. Ahora sí, chavales, a buscar un nuevo rumbo. Vamos allá. Bueno, chavales. Ahora mismo no sé dónde estoy. Pero creo que pasaré la noche por aquí. Y luego seguiré buscando un buen lugar y construiré mi casa. Entonces eso lo verán más adelante. Yo por ahora me voy a ir a dormir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!